... ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana, la semana de la segunda. Ola de calor que ya está entre nosotros, habita entre nosotros, está realizando nuestro compañero Daniel Ruiz. Y bueno, pues hoy traemos una entrevista muy especial, lo digo siempre que todas las entrevistas son especiales, pero ya por la calidad de este artista, por su proyección nacional y además es sevillano del barrio de Pino Montano. Estuvimos con Javier Beret, bueno se lo vamos a adelantar en el sumario, que ya me estoy adelantando demasiado. Ahí lo estamos viendo, nos reímos muchísimo, estuvimos en los camerinos en el backstage del festival icónica Fe Sevilla, que alcanza ya su Ecuador aproximadamente, la Plaza de España, son las imágenes del concierto, pero este artista sevillano, este rapero Beret nos atendió en exclusiva para Soy Sevilla en 101 TV Sevilla y hoy nos va a contar muchísimas cosas de sus nuevos proyectos y también nos vamos a reír mucho con él. ¿Pasó el test de sevillanía? ¿Sí o no? Ahora lo veremos. Ahí ven en una pintura de Tiziano, el pintor veneciano, en una imagen del Museo del Prado de Madrid, el rey Felipe II, ahí ven también imágenes de Martínez Montañez. ¿Por qué? ¿En qué confluyen estas dos cosas? Pues en el autor del libro que viene a presentar hoy, El rey morirá en Sevilla, la primera novela, basada en 1570, precisamente con el rey Felipe II, y nos va a contar en qué consiste. Y estarán con nosotros el dúo de hermanos Hortigosa, que cumplen 10 años en la música, estos dos artistas malagueños del Rincón de la Victoria nos acompañarán hoy para presentar su nuevo single, como nadie, que en este caso pues tiene unos ritmos más pop, pero también nos cantarán, y aquí en directo, porque creo que se han traído la guitarra alguna que otra sevillana. Estaremos con ellos en un ratito, hablando también de música, por lo tanto, una vez más, un programa muy musical, aunque también les vamos a contar toda la actualidad de lo que ha ocurrido en estas mañanas de lunes 10 de julio y también durante todo este fin de semana. Un fin de semana en el que, como decimos, pues ha empezado a notarse esa ola de calor tan fuerte, también los sevillanos y sevillanas que hayan estado en las playas, pues habrán notado esa invasión de algas asiáticas que invaden nuestro litoral en estos días y que está incomodando bastante a los bañistas, pero antes que nada también queremos contarles que se aproxima el Día de la Virgen del Carmen, a los que Ortigosa precisamente les cantará en algunas playas de Málaga, en algunas localidades, pero aquí en Sevilla ya han empezado las primeras procesiones y este sábado 8 de julio tuvo lugar una, la procesión de la Virgen del Carmen de la parroquia de Santa Ana, y grabamos unas imágenes que queremos que disfruten con nosotros. Gracias. 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 ¿Qué tal? Gracias. Gracias. ¿Verdad? Que aparentemente, aunque siendo Sevilla y estando en el tiempo en el que estamos, no hace tanta calor. Y guay, guay, lo agradezco, la verdad. Tú estás acostumbrado al final porque eres sevillano. Tú te imaginabas cuando eras pequeño, imagino que a lo mejor te traían tus padres al parque de Mara Luisa, como nos pasaba todo, a darle de comer a los patos y estas cosas. Que ibas a cantar en la Plaza de España incluso tres veces. No, nunca. O sea, de hecho, es bonito, ¿no? Porque voy a estar cantando yo aquí y a su vez voy a estar como recordando momentos que he pasado yo de más pequeños, ¿no? O sea, momentos en los que he estado con mis amigos aquí estando en la Plaza de España, momentos a lo mejor cuando era muy pequeño que venía a mi familia, ¿no? Y va a ser bonito porque yo creo que cualquier sevillano que venga aquí tanto a cantar como a escuchar a algún artista va a recordar como esa melancolía, ¿no?, de esos momentos aquí. Y a poner un pequeño aprieto, sé que el 24 de noviembre tienes la gran cita del Wissing Center de Madrid, pero bueno, esto es más bonito, eso sí hay que decirlo, que te impresiona más. Porque son emociones diferentes, entiendo, ¿no? Yo, lo que te decía fuera de cámara, realmente me impresiona más el hecho de cantar aquí en Sevilla. La verdad es que Wissing Center, bueno, son 17.000 personas, me parece brutal y es un sitio muy grande, ¿no? Pero al fin y al cabo, dentro de lo que es la movida psicológica, por así decirlo, me sorprende mucho más cantar aquí en Sevilla porque viene la gente a verme, familiares míos, amigos míos, me parece como algo más de tradición de decir... No sé, yo aquí canté la segunda vez en mi vida que fue una sala para 50 personas. O sea, ver hoy a gente que va a venir, a pesar del tiempo, volver a verme, es como, hostia, qué bonito, ¿no? No sé, para mí Sevilla es lo que más nervioso me pone, independientemente que pueda cantar en un Wissing con 17.000 personas. Oye, y es suponerte, estamos a unos minutos de que empiece el concierto y tenemos esta entrevista cuando ya haya pasado. ¿Alguna sorpresa, alguna aparición, colaboración o cambio de ropa a lo Beyoncé, una cosa así? Bueno, realmente lo que va a pasar así muy, muy, muy especial es que va a haber una pedida de mano en el concierto. Sí, y nunca he presentado una pedida de mano, sí que he tenido algunas pedidas y tal, pero hoy lo hemos hecho un poco especial, va delante de Besos Robados, que es una canción que hemos elegido, me parece como esperanzadora para la hora de pedir mano y tal, y creo que lo más especial, he intentado que me hagan colaboraciones y tal, pero bueno, cada uno tiene su agenda y es muy complicado, pero de tal forma el concierto va a ser súper amplio y va a ser... A mí me encantan, además son súper elaboradas, tuyas y tal, pero a la hora de retener las letras y cantarlas, y sobre todo que la gente se las sepa, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil, de hecho me recuerdo una vez, que no recuerdo dónde fue, porque estaba con Vanessa Martín, y me dice, dice, yo no sé cómo va sin pronte, porque no sé qué capacidad tiene de tantas letras y tantas palabras retenerlas en tu memoria, ¿sabes? Y digo, hostia, es que realmente, como vengo también del rap, y vengo también del urbano, que hay tanto contenido, para mí se me hace fácil, realmente, ¿no? Pero sí, sí, es complicado, yo las vito que mis canciones, algunas, telita... Pero si era buena en literatura, al menos en el colegio, en el instituto, ¿no? Claro, claro, o sea, es una cosa que me gustaba y se nota, ¿no? Pero es verdad que para muchos artistas que hacen cover e intentan cantar mis canciones, algunos es como, hostia, qué locura la de palabras que metes en tan poco tiempo, ¿sabes? Y Resiliencia ha sido como un paso más dentro de tu propio estilo, que es muy personal y que por eso, pues tienes tantísimos seguidores, ¿cómo está siendo esta evolución para ti, a nivel profesional y personal también, no? Claro, o sea, Resiliencia realmente ha sido un disco súper poco premeditado, creo que es el disco, bueno, 100% es el disco más orgánico que he hecho en mi vida, porque no ha tenido un plazo de tiempo, sino que ha nacido acorde a estos dos años y medio en los que he estado haciéndolo, ¿no? Y me parece bonito porque al fin y al cabo nunca ha habido un final del disco, siempre he pensado que teniendo siete temas, ocho temas iba a sacar ya algo y siempre pasa un capítulo que me hacía sacar de nuevo la canción, una canción para el disco, ¿no? Pero es Resiliencia, tiene la capacidad de hablar además de temas como, tales como la inteligencia emocional, tales como el proceso que pasa una persona con uno mismo a pesar de las circunstancias, y como vuelva a ser esa persona a pesar de todas las cosas malas y negativas que vive en su vida, ¿no? Me parece que es un disco que es evolución musical y también personal, ¿no? Que es un himno para tantísima gente, que fue sin duda el pistoletazo de salida de muchas cosas muy bonitas que te han pasado, además sé que tu padre está muy encima tuya. Te quería preguntar, has colaborado con muchísimos artistas, ¿cómo explorar esos caminos con cada uno que es de su padre y de su madre, cómo lo hace? Es un reto, en realidad, o sea, he sacado colaboraciones muy diversas, no tiene nada que ver una con otra, Melendi, Alborán, Omar Montes, Estopas, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, tú, Alborán con Omar Montes, no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que realmente, a día de hoy no se me voy a decirte cómo ha surgido eso, de verdad, porque con todos he tenido una amistad brutal, ¿no? Y yo creo que ha sido el hecho de tener esa amistad y darnos cuenta de que a la hora de hablar tenemos un punto en común y que nos hacía realmente interés ciertas cosas en común. Yo creo que eso ha sido lo bonito de decir, independientemente de que tengamos formas diferentes, vamos a sacar un tema que ha dicho algo, ¿no? Oye, ya que te veo, yo te iba a preguntar, tú sigues viviendo aquí en Sevilla, porque creo que llevas ahí, ¿esa es la cruz de Cerrajería de Santa Cruz? No, 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 no. No se parece, ¿eh? Me lo has dicho ya, tío, me hace mucha gracia, tío. Te vas a una cruz, es una cruz que llevo por mi hermana que falleció hace cosa de un año y pico y no es ninguna cruz, no es ninguna cruz. De hecho, me gusta de verlo día porque yendo a Latinoamérica, de hecho me pasó una cosa hace poco, muy graciosa, porque hay un hombre que es cura, que me sigue y hace como video reacción de mis canciones y me lo encontré en casualidad por Madrid y me dice, hostia, además yo sé que tú estás metido en catolicismo por la cruz que llevas, no sé qué, y digo, hostia, a lo mejor voy a entender tal, que ni sí ni no, o sea, me parece indiferente, pero me hace mucha gracia porque uno me ha dicho una cruz de la Virgen de lo sé qué y otra no sé cuánto, y digo, tío, ni con la que he liado. Por lo menos sabes quién es el gran poder, ¿no? No, claro, claro, claro. Hay que decir que es el gran poder y ya está, no, claro. Oye, que por cierto, que somos vecinos, que tú vives en Pino Montano, de tu barrio, y nosotros tenemos allí la tele, por lo cual te esperamos por allí en cuanto puedas, ¿vale? Sí, sí, hay que volver al barrio y cada dos por tres vuelvo y hay una acción en Pino Montano. Ahora viene el atraco que había prometido y le vamos a hacer un mini atraco, que es un mini test de sevillanía y como vas a cantar en la Plaza de España, pues te voy a hacer cinco preguntas rápidas. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, ¿vale? Una cosita rápida, vamos a leer que lo tenemos por aquí. A ver, la Plaza de España fue construida para la Expo del 92, para la Exposición Iberoamericana de 1929 o para acoger la Feria de Abril. La Expo del 92. ¡No, no, no! ¡Calla, calla, calla! No es imposible. ¿Sabes cuál ha dicho, qué opciones has dicho? La Expo del 29, la Expo del 92 o acoger la Feria de Abril, que es fácil. La verdad es que la entidad es muy ronda, la 29, ¿no? Sí, 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 claro. Son los pajarillos esto. Fue construida por Aníbal González, Juan Talavera Heredia o Santiago Calatrava. Talavera, Talavera. Aníbal González. Son preguntas, he de decir, son preguntas muy difíciles. Ahora vamos ya a terminar, que son las más... Hay 48 provincias, de las 50 que hay, y hay dos que faltan, ¿vale? Una te la voy a decir en las tres respuestas, que son Sevilla y Cuenca, Sevilla y Almería, o Sevilla y Tenerife. Si se construyó en el 29, ¿cuál puede ser? ¿Cómo, cómo que has dicho? ¿Sevilla y qué? Y Tenerife. No, pero las tres, perdón. Cuenca, Almería o Tenerife. Sevilla falta, seguro. ¡Hostia! Ufff. ¿Murcia has dicho? No. ¡Hola, caras! ¿Tenerife? Esa es, esa es, claro, sí. Una vez vine aquí con una amiga que es de Tenerife, y estuvimos buscándolo, y dijimos, ¿estará pues estamos Santa Cruz de Tenerife? Y no aparecía, ¿verdad? No aparecía, porque eran dos provincias unidas todavía, Las Palmas y Tenerife, como las Islas Canarias, y por eso. ¿Sabes por qué estamos haciendo esto? Porque te quedan unos minutos para que empezara a cantar y para que te olvidaras un poco de todo. ¡Ya, ya, ya! Ya terminamos. ¿Cuál de estas tres películas no se ha grabado aquí? ¿Star Wars, el amenazo fantasma? ¿Laurence de Arabia o Aladín, la última esta que se ha hecho? ¡Aladín, tío! O sea, ¿Laurence sí se grabó aquí? Se grabó en alguna escena, en alguna escena. Yo no la he visto, ¿eh? Estar Wars lo sabía. Claro, o sea, te acuerdas que, bueno, tú eras muy chico en realidad, tú eras del 96, ¿no? Yo el 96, sí, 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 sí. Pero sí, sí, lo de Estar Wars lo sé. Eso es mitiquísimo. No se aparece en aeropuerto, cuando vas aquí al aeropuerto de Sevilla, aparece en una pared, eso también, ese dato. Y ya terminamos. ¿Qué se suele hacer en la Plaza de España? Dar un paseo en barca, echarle de comer a las palomas o practicar skate. ¿Practicar skate con todas las piedras de Bahírez? No, pues paseo en barca, obvio. Claro, claro, claro. Oye, Berén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo siento por hacerte perder todo este tiempo. ¡Qué caro! Oye, una pregunta. El día menos pensado, imagino que le darás un beso robado a alguien. ¿Qué tal, de rapero? ¿Qué tal? Espero, espero, espero. Sería esencial. Ya para terminar, ¿quieres decir algo a tu público? Esa es tu cámara. De verdad que muchísimas gracias por venir, que espero que lo paséis súper bien, que si vienes con una idea premeditada de llorar o algo, que sepa que va a haber un montón de emociones, vaya a reír, vaya a saltar. Va a ser un día súper especial. Y tanto para aquel que me escucha hace tiempo como para el que me escucha ahora, espero que sea un día inobreñable para él. Un besazo. Pues muchísimas gracias, Bred. Muchas gracias. Hasta la próxima, ¿vale? Muchas gracias. Un conciertazo, la verdad, lo disfrutamos muchísimo, el concierto de Beret en su ciudad, en la Plaza de España, que es el mejor escenario posible en el festival icónica, que ya está alcanzando su recta final prácticamente, pero todavía quedan muchos platos fuertes. Ahora cambiamos de tema, hablamos de historia, pero de una historia moderna, es decir, que nos vamos a trasladar hasta el siglo XVI. Aquí tenemos este libro, El rey morirá en Sevilla, que la verdad es que el título ya es una auténtica declaración de intenciones. Estamos hablando en este caso del rey Felipe II, que con él, pues, el imperio español alcanzó su máximo apogeo, hijo de Carlos I de España y V de Alemania. Está con nosotros Juan Cartaya, que es el autor de esta novela que ha editado Almuzara, y él es, entre otras mil cosas, que ahora iremos contando, porque el currículum es largo, es doctor en historia moderna. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya decíamos que eso, solo el título ya comunica bastante, ¿no? Sí, el título, no quiero decir que haga un spoiler, pero realmente sí, comunica mucho, efectivamente. Es un poco la pauta que va a marcar el desarrollo de la trama. Ya que hablas de trama, es el primer volumen de una trama que se va a desarrollar en varios libros, ¿no?, y que va a situarse en el siglo XVI. Efectivamente, mi intención es, hombre, siempre que cuando lo editorial, pues, tenga paciencia para soportarme, pues, hacer una serie de una cierta longitud, en la cual, pues, los dos protagonistas principales de esta obra, que son el licenciado beneficiado, Francisco Pacheco, que es un canónico catedralicio, y el, bueno, Fernando de Medina, que es un jurado de la ciudad, que forma parte de su ayuntamiento, del cabildo municipal, pues, van a ser los dos pesquisidores, dos investigadores, que van a estar vinculados a esta trama y a otras que le sigan. El punto de partida es, en el año 1570, ¿no?, y, bueno, pues, hay una... quieren matar al rey, de alguna manera, ¿y por qué quieren matar al rey? Bueno, porque el rey es un problema para muchos. El rey tuvo varios... sufrió varios intentos de asesinato en su vida, realmente, con lo cual, yo lo único que he hecho ha sido, a lo mejor, cambiar uno de esos intentos de asesinato de lugar y de momento. Y, bueno, está un hecho que está muy vinculado con la guerra de las Alpujarras. En ese momento, los rebeldes de las Alpujarras están perdiendo la guerra, están siendo auxiliados por los turcos. El rey, pues, está llegando a acuerdos con lo que será después la Santa Liga, el papado, Venecia, Génova, etc., ¿no?, para combatir a los turcos del Mediterráneo. Esto ocurre justo antes de la Batalla de Lepanto y, claro, pues, lógicamente, sus enemigos quieren impedir que esa cosa suceda. ¿Cómo era la ciudad de 1570, la ciudad de Sevilla, que estaba en un momento muy importante de su historia, ¿no? Estaríamos hablando días y días. Sevilla, en 1570, era una ciudad, pues, que tenía más de la mitad de la población de Londres. Era la ciudad más grande de España, la más importante, la más rica. Era una ciudad que para nosotros, bueno, podía ser enormemente sorprendente porque estaba llena de gente, gente de todo tipo, aquí venían mercaderes de todos lados, había una población también de esclavos muy importantes, negros, que también ya se habían convertido en mulatos. Y luego, además de eso, pues, nos vamos a encontrar con que es una población tremendamente fluctuante, una ciudad que crece sin cesar y que cada día, pues, recibe más gente que viene desde fuera, desde fuera de la ciudad. Ahí estamos viendo precisamente un grabado, ¿no? Que se ve cuando el río era un río de verdad. Sí, no, el estanque de los patos que tenemos ahora. Y, bueno, pues, un tránsito increíble, además, sobre todo por el comercio con las colonias, Con América. Y este cuadro se queda corto, es decir, mucho más, había mucho más tráfico, el río estaba absolutamente lleno, era una cosa impresionante, pero estaba lleno desde aquí hasta Sanlúcar. Las naves subían y como tenían tanto peso, tenían que alijarlas, es decir, tenían que descargarlas a lo largo del trayecto del río porque había bancos de arena que podían quedarse encajadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues, el río estaba, como te digo, lleno de gente, había de hecho incluso unos barquitos, se llamaban los barcos de la vez, que llevaban a la gente desde Sevilla hasta Sanlúcar para embarcar en la flota de India que salía dos veces al año. O sea, figúrate, no era solo la flota de India, eran muchos más barcos. Y la ciudad amurallada, con barrios nuevos que estaban creciendo, por ejemplo, pues, la zona de San Agustín, que era una zona nueva, los dos grandes arrabales, Triana y San Bernardo, Cire era una ciudad vivísima y vibrante. Para hacer, para escribir una novela de estas características, aparte de tu conocimiento, imagino que la documentación debe ser muy extensa. Hay que documentarse mucho. De hecho, verá, yo una de las cosas que describo es la organización de la visita de Felipe II a la ciudad en esa fecha, ¿no? en mayo de 1530 y para poder describirla, bueno, aparte de leer crónicas y tal, pues, me he tenido que ir al archivo municipal a ver las cuentas y a ver las discusiones en el cabildo, qué cargos tenían unos y otros, la comisión que se formó para recibir al rey, quiénes tenían unos cometidos, otros cometidos, quiénes le recibieron, dónde se alojó, cuánto costó todo eso, está en la novela. O sea, que no es poco. ¿Y él se alojaba ya en el Alcázar, el rey Felipe II? Sí, por supuesto, él se alojó en el Alcázar. Lo que ocurre es que también él era una persona que le gustaba muchísimo la naturaleza, le entusiasmaba. Y entonces, antes de alojarse allí, visitó un par de fincas que estaban cerca de Sevilla y, de hecho, se alojó en una de ellas que era Bellaflor. Bellaflor era una finca que hoy en día ya no existe, pero estaba en donde hoy están los jardines del Líbano. Y, bueno, era una preciosidad, era una maravilla. Y luego también ya en el Alcázar pues estaba comunicado con unas casas que eran las casas de Juan Vicentero del Corzo que hoy en día es el Palacio de Yanduri y ahí era donde se alojó su primer ministro en aquel momento que era el Cardenal Espinosa. Vamos a hablar de los personajes, ¿no? Porque hay dos protagonistas principales pero también hay algún que otro secundario, ¿no? Hay, bueno, hay muchos personajes. Una novela, de cierto modo, casi coral porque también la vida es coral. Yo he querido intentar representar de alguna forma pues cómo era la Sevilla de la época con tanta variedad, ¿no? Ahí tenemos, bueno, los dos grandes personajes pues el jurado Fernando de Medina que es un intelectual sevillano que además realmente existió, o sea, vivió de verdad. Fue primero jurado de la ciudad, luego fue 24 de la ciudad. Era un tipo cultísimo. Tenía una biblioteca en aquella época más de 300 libros que para esa época era una barbaridad. Tenía una colección de pintura también muy buena, era un entendido. Tenía incluso libros que no solo estaban en castellano, en latín, estaban también, por ejemplo, en toscano, ¿no? Que era italiano, con lo cual entiendo que sabía leer esa lengua. Y luego está también el beneficiado Francisco Pacheco que era un personaje interesantísimo, muy culto, uno de los grandes latinistas de la ciudad que de hecho, bueno, pues fue, es conocido sobre todo porque es el tío de su sobrino homónimo que es el suegro de Velázquez que luego fue también un importante pintor sevillano a finales del 16, principios del 17. Luego aparecen muchos más personajes y yo querría destacar a Juan de Maldara que es uno de los grandes humanistas de la época que fue el encargado también de diseñar la... Ahí lo estamos viendo. Efectivamente, Juan de Maldara, todo él. Murió al año siguiente, murió al año siguiente y era un personaje interesantísimo. Había participado pues con una serie de iniciativas para... con otros personajes también cercanos al rey como es por ejemplo Arias Montano, Benito Arias Montano que fue bibliotecario del escorial y diseñó todo el repertorio iconográfico de la Galera Argo que fue la que llevó a don Juan de Austria a la Batalla de Lepanto. Entonces, un personaje, un polígrafo extraordinario. Y luego también, bueno, pues hay otros muchos más, la nobleza de la Sevilla de la época, el asistente de la ciudad, es que no pararías si hubiera que contarte. Imagino, ¿no? Esto para hablar largo y tendido, ¿no? Y también el rey. El propio rey es un personaje más de la novela, además un personaje muy activo. Aparece también un Lope de Vega que lo vamos a ver como un niño, él vivió durante esos años en Sevilla. Lope de Vega vivió dos veces en la ciudad. Vivió de pequeño con un tío suyo que era inquisidor y luego, que es precisamente la época que recoge la novela, le aparece, como digo, como uno de los de los personajes y luego viviría más adelante, ya entrado el siglo XVII, cuando él además participa de la vida literaria de la ciudad que fue una vida literaria increíble. Cervantes, Lope de Vega, Mateo Alemán, es que no acabaríamos nunca. Claro, claro, ahí empieza la época de Máximo Splendor de Sevilla, también luego de su decadencia. Ahí estamos viendo además precisamente un cuadro de Tiziano, que son muchísimos los grandes pintores que retrataron al rey Felipe II, en este caso este es un cuadro del Museo de Bellas Artes del Museo del Prado de Madrid. Efectivamente, además, te digo más, incluso tiene mucha relación con la historia que cuento, porque ese retrato de Tiziano es un retrato en el cual vemos al rey ofreciendo a su hijo y vemos detrás precisamente la batalla de Lepanto. Está ofreciendo a su hijo a Dios en agradecimiento a la historia en Lepanto, que es un tema que aunque un poco tangencialmente se toca también en la novela. Sí, porque aquí vienen también precisamente de la batalla de las Alpujarras, que es más desconocida que la de Lepanto. Una guerra muy complicada que enfrentó a los moriscos granadinos contra el rey y que de hecho duró varios años. Fue, bueno, en realidad es la segunda guerra de las Alpujarras porque ya hubo una en tiempos de Fernando de Aragón, pero en esta guerra pues se habían quitado a los moriscos una serie de privilegios que tenían y una serie de permisos que tenían y eso provocó una revuelta que, bueno, que también conllevó pues lógicamente una guerra larga y una guerra que finalmente los moriscos perderían, pero bueno, se explica también en la novela. Qué bien que ganas de leer y sobre todo además de eso, la segunda parte está ya casi a punto de editarse. Bueno, la segunda parte está escrita y yo por lo que sé por parte de la editorial a la que agradezco enormemente la confianza que me ha dado y bueno, y sobre todo también a mi editora, a Rosa García Pérez que se ha portado maravillosamente conmigo y se porta maravillosamente conmigo y tiene una paciencia de santa. Pues ya el otro día me dio la buena noticia de que en septiembre pues pasaría a consejo la segunda parte de esta serie y de ahí a producción y lo malo es que ya evidentemente eso anima a los escritores y ya ha empezado la tercera. Bueno, tu currículum es muy extenso, perteneces a varias academias además y una cosa muy importante también, por lo menos para mí, que eres fiscal de la hermandad de Pasión. Pues sí, efectivamente, por cierto, en la segunda novela aparece la hermandad de Pasión. Ah, sí. Sí, 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 sí. Dos de sus protagonistas son miembros de la Junta de Gobierno de Pasión. Pero la imagen del señor todavía no existía, obviamente. No, todavía no había una imagen anterior de la que no sabemos nada, pero sí sabemos que en el mismo año en el cual se va a, bueno, el mismo año que trato, ¿no?, en esa novela que es el año 1579, la hermandad de Pasión se instala definitivamente en la que será su capilla, digamos, más duradera en el convento Casa Grande de la Merced, una capilla que existía que existía en el claustro grande del convento. ¿En el museo? En el museo, sí, sí. De hecho, es una pena porque hoy en día esa capilla ha desaparecido. Es decir, hoy en día donde estaba la capilla es una zona de ascensores, de servicios y todo lo demás. La reforma que se hizo en su momento la capilla desapareció. Pero en 1579 se había firmado un contrato con la comunidad mercedaria y se había conseguido ampliar una pequeña capilla que era la que tenía hermandad cuando se funda seguramente en los últimos años de la década de 1530, más o menos. O sea, un bastante anterior a las imágenes que estamos viendo precisamente al señor de pasión que probablemente sea la imagen más perfecta de nuestra Semana Santa. a mí me lo preguntas y diré que sí. Yo también lo creo. bueno, evidentemente hay muchísimas devociones en la ciudad, pero artísticamente es una joya. Es maravilloso. De hecho, uno de los miembros de la Junta que fue precisamente la que aprobó y la que parece ser que debió encargar a Juan Martínez Montañez por lo que documentación no tenemos salvo algunos testimonios digamos de la época que confirman que es ola de Montañez. Uno de los miembros de la Junta que encargó que era un mayordomo que se llamaba Andrés Canel pues Andrés Canel como te digo es uno de los personajes de la segunda novela. Ah, de la segunda novela. Sí. Claro, es que antes cuando decían lo de la capilla donde se fundó es que todavía tiene los símbolos mercedarios en la puerta de la capilla del museo a día de hoy. Claro, porque lógicamente es un convento mercedario de hecho la hermandad en su momento también ya cuando sacó una virgen bajo palio con un San Juan que eso nos lo cuenta el Abacordillo pues ya con el tiempo asumió la vocación de la merced y desde entonces la llevamos. Somos una hermandad mercedaria. Sí, sin duda, sin duda. Y yo te quería preguntar ya que estamos hablando del señor de pasión por Juan Martínez Montañez que tú conoces muy bien que además pues has organizado varias exposiciones sobre todo una ¿no? Sí, yo organizé una en 1918 perdón, en 2018 sería un problema en 2018 Sería muy longevo en Alcalá Real y aquella exposición pues la verdad que yo me sentí muy contento muy orgulloso con ella fue una exposición creo que está mal decirlo quizás porque lo digo yo pero creo que fue magnífica y luego también abrió la puerta para que se hiciera una estupenda exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla en la cual colaboró en el catálogo Esa es la que estamos viendo además la del Museo de Bellas Artes de Sevilla claro es que también con la materia prima que jugabas tampoco era muy difícil ¿no? Pero cuando uno tiene a un jugador de la liga no vas a jugar en regional Totalmente Oye pues vamos a estar muy pendientes de esa segunda tercera parte pero de momento nos vamos a quedar con el Rey Morirá en Sevilla yo te quería preguntar también antes que nada antes de terminar precisamente Felipe II es el hijo de Carlos ¿pasaron tiempo juntos? No sé cómo fue esa infancia Pasaron tiempo juntos lo que ocurre es que en realidad Carlos V estaba siempre de viaje constantemente de viaje él venía a España estaba muy poco tiempo se tenía que marchar porque tenía multitud de frentes abiertos pero sin embargo es cierto que él siempre fue una presencia muy cercana a su hijo y de hecho incluso hay unos documentos que son maravillosos que son las instrucciones de Palamós una instrucción secreta y una instrucción pública que el emperador le hace llegar a su hijo con consejos de gobierno entonces bueno Felipe II tuvo siempre como referencia la imagen de su padre siempre de hecho la fundación del escorial cuando él la realiza él lo que desea es crear un gran panteón para su padre y también una gran sepultura dinástica y como digo el emperador al que él además siempre llamaba el emperador mi señor de hecho además cuando él pasaba por delante de un cuadro de su padre se quitaba la gorra se descubría un retrato del emperador se descubría la gorra por el respeto tan enorme que le tenía pues fue un referente fundamental y fue un gran consejero Carlos V fue un político listísimo listísimo como también lo fue Felipe II avesadísimo y le dio a su hijo una cantidad de consejos extraordinarios luego ya empezaría la monarquía un poco hacia abajo con los sucesores es que yo también quiero que nos pongamos un poco en la situación piensa Felipe IV que bueno es el nieto de Felipe II que tanta mala prensa ha tenido y en realidad tú te das cuenta de que es un rey que el pobre es que bastante tiene es decir tú imagínate en el siglo XVII en el que no hay comunicaciones no tenemos móviles no tenemos nada de nada y se domina un imperio enorme multinacional es decir se posee buena parte de las Américas parte de Asia parte de África buena parte de Europa está en manos de un mismo monarca ¿quién controla eso en esa época? es casi imposible muy difícil muy difícil pues muchísimas gracias Juan Cartaya por estar aquí con nosotros y aquí tienes tu casa que seguiremos hablando de historias porque hablar de estos personajes que han marcado nuestra historia nuestro presente incluso pues siempre es bueno nos emplazamos para la próxima Javier eso es muchísimas gracias Juan estamos sufriendo en estos días y en estos días en los que se puede estar en casa si se tiene aire acondicionado que esperemos que la mayoría que nos estén viendo sí o lo mismo nos están viendo desde la playa desde la piscina a través de nuestro canal de YouTube pues es un tiempo excelente para leer libros como este que acabamos de conocer pero ¿cómo están llevando los sevillanos esta ola de calor? hemos salido a la calle hoy para preguntar esta ola que está comenzando hoy que nos va a acompañar durante prácticamente la totalidad de esta semana la segunda gran ola de calor de este verano un calor insoportable y bueno pues esto es lo que nos han dicho los sevillanos pues la estoy enfrentando con precaución que es muy importante agüita fresquita salí ya estoy para coger el autobús para irme a casa para no salir hasta la mañana o hasta por la noche a las 9 de la mañana ya sí hasta 30 grados la verdad pero bueno lo bueno que ya mismo nos vamos todos de vacaciones y a disfrutar bebiendo un poquito de agua y mucho aire acondicionado y recogerse tempranito porque aquí durante el día es imposible muerta de calor es muerta porque a mí el calor me mata me hago zumos de limón y así y botellas de agua y botellas de agua voy a la piscina algunos días pero claro con el calor que hace tampoco es que apetezca ir porque bueno yo voy a la piscina del gimnasio entonces esa es la opinión de los sevillanos y también tenemos que contarle un trágico suceso con el que hemos despertado esta mañana tiene más detalles desde el lugar de los hechos nuestra compañera la reportera Laura Gómez el cuerpo sin vida de un hombre de unos 54 años de edad cuyos datos se desconocen ha sido encontrado a primera hora de la mañana de este lunes a las puertas de la estación de autobuses Plaza de Armas de Sevilla capital según ha informado emergencia 112 Andalucía a las 7 menos cuarto de la mañana se han recibido varias llamadas que avisaban de que una persona se encontraba tirada en las escaleras de acceso a la estación aparentemente sin vida a la zona fueron enviados efectivos de policía local nacional y servicios sanitarios que certificaron la muerte de esta persona que se había producido durante la noche el cuerpo se encuentra actualmente en el instituto anatómico forense donde se realizará la autopsia que determine las causas del fallecimiento pues esa es la triste noticia que lamentamos tener que contarle no desconocemos por el momento las causas de esa muerte pero bueno ya nos lo ha contado nuestra compañera la reportera Laura Gómez ahora vamos a cambiar totalmente de asunto se lo decíamos al principio hemos empezado con música en concreto con la música de Beret que fuimos a verlo el otro día a la Plaza de España en el Festival Icónica ese gran concierto que nos ofreció y ahora tenemos aquí a dos músicos que vienen desde Málaga pero vienen desde Málaga también cantando por sevillanas en este caso y también pues otros muchos géneros se trata de los hermanos Horti y Gosa que están aquí con nosotros Lolo a mi derecha muy buenas Lolo ¿qué tal? Muy buenas Javi encantado de estar aquí por Sevilla esta bendita ciudad que tenéis el placer es nuestro y tenemos también a tu hermano Emilio por aquí ¿qué tal? Muy buenas bienvenidos a Soy Sevilla además que venís desde Málaga y ya lo habrán preguntado mil veces pero yo antes que nada lo tengo que preguntar también ¿cómo os digo a vosotros por cantar sevillana? porque en Málaga soy el de los poquitos que lo hacéis bien bueno gracias bueno a ver tiene mucho que ver con el Rocío porque nosotros nos llevaba nuestra familia nuestros padres nuestras tías al Rocío allá por los años noventa y poco y bueno sabes que en el Rocío las músicas por excelencia son las sevillanas y fue ahí yo creo que viene un poco desde Rocío así que son unos añitos cantando como tú bien dices por sevillanas pero vosotros cantabais ya de chico porque claro sois hermanos lleváis muy poco tiempo bueno aquí esta mesa es de gente joven por cierto oye lleváis dos añitos ¿no? los dos ¿no? él es el mayor siempre oye yo no sé por qué siempre lo suelta has hablado del Rocío pero Emilio además bueno es el ¿cómo se dice? tamborilero tamborilero el tamborilero oficial de la hermandad de Málaga ¿no? así es aparte de lo que es el cante con mi hermano pues desde el 2005 empecé a tocar la gaita rociera el tamborí y no miento el año 95 año 95 o sea ya llovió sí tendría pues eso nueve años más o menos eso estaba hablando aparte de lo que es el cante con mi hermano pues soy el tamborilero oficial de la hermandad del Rocío de Málaga y bueno pues soy el que abre el camino por esas arenas esa experiencia imagino que es increíble ¿no? sí la verdad que es bonito tú abrir el camino con tu hermandad y ser el primero que abre esa senda además que tiene una escuela perdona tiene una escuela él sí desde Málaga que estamos a 300 kilómetros desde el Rocío pues él tiene una escuela donde pues creo que son más de 30 personas o sea que tiene mérito porque sobre todo por la distancia ¿no? y bueno por la labor que hace y sobre más creo que también incluso das clases online ¿no? también he dado he dado todo arrancó con la pandemia ¿no? pues todo se frenó pues al final pues tuvimos que reinventar de alguna forma y es curioso porque lo que es la gente de los que venían a clase presencial pues esa gente dejaron de de las clases tanto física como online tampoco ¿eh? pero arrancó el público de fuera o sea los aficionados de fuera yo he tenido alumnos pues fíjate he tenido de Lepe he tenido de de Sevilla de Pilas por ejemplo he tenido gente de Extremadura varios he tenido gente de Murcia de Benidorm Alicante de Barcelona de Madrid Torrejón Dardó o sea que que fíjate que lo que la tecnología al final ha hecho que nos unamos en aquellos momentos tan complicados Barcelona también de España tremendo ¿no? vosotros oye lleváis ya bastantes años ya como profesionales mínimo 10 años ¿no? 10 añitos hacemos este 2023 de hecho es el título de la gira ¿no? que le hemos llamado hazme un sitio 10 aniversarios me encanta que siempre te traes la guitarra que a mí lo que me gusta es que se cante ¿no? en las entrevistas la guitarra siempre la llevamos por delante y ahora estoy presentando un nuevo single que no es una sevillana que se llama Como Nadie Como Nadie es una canción de verano muy positiva muy bonita y muy contento la verdad que el resultado que hemos hecho ha quedado muy chulo el público así no lo transmite y es un mensaje muy positivo que no debemos perder que parece que el mensaje es típico siempre de la Navidad ¿no? de eso de llevarnos todo bien de vivirla a tope y nosotros lo que hemos querido trasladar pues también a esta época de verano mira ahí estamos viendo el videoclip que luego lo veremos completo al final del programa tú siempre ahí con tu guitarra ¿no? y con la moto con la moto ¿dónde grabaste? el tío la moto pues eso esto es Torre del Mar bueno estáis al límite con el Mayate es el río Vélez y esa zona que está ahí al lado de la playa la verdad que el paisaje es chulísimo ¿quiénes son ellos por cierto? pues mira ese es mi suegro que es un aficionado a tope de las motos antiguas y bueno pues es una nave que tiene allí y así fue surgiendo la idea que la dirección del videoclip la hizo nuestro amigo Marcos Pruna y bueno pues hicimos el guión sobre eso y todo el paisaje como veis ahí que se ven imágenes de la playa chulísima en Torre del Mar que es maravilloso ese es el río es un puente chulísimo de hierro que hay del puente de Vélez Vélez Mala ya tiene un río que se llama que suerte tenéis sobre todo en esta época en la playita porque aquí nos estamos asando con esta ola de calor y vosotros por lo menos podéis pegar el chapuzón además somos un marengo nosotros nos hemos criado somos del rincón de la victoria y bueno o sea la unión que tenemos los dos con bueno la familia entera con el mar es muy grande nos hemos criado en el rebalaje como decimos nosotros en la orilla de la playa mi hermano ha hablado también que la música surge un poco del tema rociero pero también está muy unida a la Virgen del Carmen nosotros le cantamos desde muy pequeñito y ahora vienen las fiestas son las fiestas fuertes de toda la costa de Málaga y bueno de toda la costa de Andalucía pero que en Málaga se vive intensamente nuestro pueblo y de hecho este fin de semana estamos cantando cuéntanos porque mucha gente además que nos ve que veranea por allí pues empezamos el viernes ¿verdad Emilio? estamos el viernes en Benalmádena el sábado en Tormolino en la Carihuela fiesta del Carmen fiesta del Carmen el domingo que es el día de la Virgen del Carmen el 16 de julio pues empezamos en Marbella primera hora por la tarde en Nerja es la otra punta de Málaga está lejos y ya por la noche la procesión de la Virgen del Carmen del barrio de Pedregalés un barrio también muy castizo de Málaga que eso marinero y marengo así que luego estaremos el 21 en Rota en Cádiz el 21 de julio en agosto estaremos por Tierra de Jaén en Baeza en Linares y hay más cosas lo que pasa que no podemos decirla porque hay hay que estamos pendientes ¿no? de que se confirme y un poco por el tema de los ayuntamientos que se sabe que hay un poco de los artistas sí, sí ahora con las nuevas constituciones de los ayuntamientos y tal o sea que de aquí de todas maneras invitamos que los ayuntamientos de Sevilla que no están viendo que estamos abiertos y encantados de venir por aquí si alguno se anima pues claro claro que sí además precisamente en Málaga tenéis a ¿cómo se llama? no sé si es la de Rocío o la del Carmen la Virgen que sale en Semana Santa también ¿no? la Virgen de Rocío la novia de Málaga la novia de Málaga eso es que está hermanada con la Virgen de Rocío de Almonte ah vale, vale, claro la hermandad del Rocío de Málaga es bastante potente van muchos malagueños ¿no? sí, una de las hermandades más quizás que lleve más devoto y que la gente pues aparte el cautivo que digamos que es el hombre el cautivo el lunes santo eso es indiscutible pero la la Virgen yo creo que es la novia de Málaga que es la Virgen de Rocío bonito oye ya que habéis traído la guitarra vamos a algo ¿no? si no empezamos ¿qué quiere empezar con el single como nadie o le damos un poquito de alegría a la sevillana a la sevillana así como en Sevilla anunciando la primavera mi arma mi arma mi arma mi arma mi arma mi arma ¿cómo dice? ajá llego en mi barca una peineta con su mantilla llego en mi barca una peineta una peineta una peineta con su mantilla y una peineta 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 van perfumando las dos orillas son pa' triana son pa' sevilla y dibujando el guadalquí y tiriti y tiriti tran 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 de orilla a orilla yo vengo navegando con mi barquilla qué maravilla cómo suena eso esa feria además el videoclip lo vamos a ver ahora también en imágenes que se ve que es en la feria ¿no? es una caseta, es una caseta de feria pero no es la feria pero no es la feria es en Málaga, en el centro de Málaga justo el centro histórico, está cerca del Museo Picasso y es un restaurante, que son amigos nuestros, que hicieron una recreación de la feria además de la feria típica caseta de Sevilla porque si veis todo como va engalanado es así, vaya entonces se llama la Salirso un sitio muy auténtico que si vais por Málaga merece la pena. Yo os voy a llamar cuando vaya por Málaga que yo suelo ir siempre en agosto porque me gusta mucho vuestra tierra, bueno que es la mía también porque al fin y al cabo somos andaluces claro que sí, tenemos que estar orgullosos de todo lo que dos rincones que tiene Andalucía ahí estamos viendo es que parece una caseta de aquí sí, sí, sí que es una caseta auténtica pero está abierto todo el año ¿cantáis malagueñas también? sí, malagueñas de fiesta la malagueña hemos cantado de fiesta que es un palo está la malagueña del flamenco en sí luego está la malagueña de fiesta también que tiene un baile típico del folclore malagueño porque los verdiales es otra historia, ¿no? los verdiales es otra cosa, exacto los verdiales es todavía mucho más más antiguo tiene más historia, ¿verdad? no sé de qué siglo claro, yo creo que es de los más antiguos del flamenco, porque es un palo también pues yo creo que es de los primitivos oye, ¿y cuáles son? también hemos cantado verdiales sí, ¿no? también bueno, y nuestro pueblo se hace un festival muy importante un concurso de verdiales en Benagalbón que pertenece al Rincón de la Victoria somos del Rincón y se hace un concurso todos los años de verdiales un festival que es muy importante que viene gente de todos lados y además que tiene que eso que tiene su traje regional incluso su baile típico que es algo diferente sombrero que es lo típico el sombrero de cintas con flores impresiona impresiona sí, sí, sí es algo diferente oye, ¿cuál ha sido vuestras vuestros artistas con los que habéis inspirado? porque ha habido ahí él cuando canta por agudo así es subiendo me ha recordado a varios grupos me ha recordado un poco a Cantores de Hispali me ha recordado un poco vosotros también a Salmarina no sé bueno nuestra música hacemos una fusión un poco donde le damos un giro creo yo más moderno sí, sí, sí obviamente pero sí y sabe viendo de esos grupos que has nombrado y Cantores que innovó en la Sevilla es de los más innovadores tuvimos la suerte de conocerlo de hecho yo participé en un espectáculo de La Pasión que se hizo en el Cervantes y estuve tocando salí tocando La Otra Rociera un toque en el momento que él recitaba hacía una comparación de la Virgen del Rocío de Málaga de Semana Santa con la Virgen del Rocío de Almonte y ahí salía tocando yo un trocito que bueno que bueno que bueno a nivel de grupo de Sevillanas y más o menos por ahí y bueno luego ya a nivel de otro estilo como pues el pop pues bueno quizás Alejandro Sanz yo creo que yo creo que de los de los que más luego también la música pasión vega nuestra querida pasión vega esa voz es prodigiosa tenemos mucho cariño la conocemos personalmente y si esa elegancia que tiene tenéis además es que en Malaga tenéis muchísimas artistas con mucho talento Diana Navarro por ejemplo Diana también Diana es una fenómena Pablo Alborán Pablo López Vanessa Martín vamos que no os podéis quejar estáis en un momento muy dulce y vosotros y Hortigosa bueno ahí vamos ahí vamos poquito a poco vamos sí pero sí que es verdad que hay bueno grandes grandes como Sevilla estamos viendo ahí esa fue la última vez que nos vimos en otra entrevista televisiva cuando presentabais Andalucía precisamente estamos hablando de Sevilla Málaga Jaén y bueno como ha ido siendo esa evolución en estos 10 años ahora que estamos en el aniversario de Hortigosa como habéis visto vosotros bueno cuando te ves te ves en vídeo y dices hostia hay un cambio en todo al final en control de voz en completación hemos mejorado como dice Emilio el cambio no yo creo que o sea el cambio viene una vez que presentamos el primer trabajo discográfico presentamos el disco en el Teatro Cervantes que es el principal teatro de Málaga con un lleno del teatro la verdad que ya a partir de ahí hay un cambio nosotros ya veníamos cantando desde hace muchos años desde chicos venimos cantando porque nosotros nuestros padres nuestras tías ¿sois dos o sois más hermanos? otra hermana otra hermana pero ella baila ella si canta llueve pero os acompaña os acompaña a bailar no lo quiero decir con esto que al final fue ahí en la presentación del primer disco 2013 cuando presentamos ese disco el teatro lleno y ahí empezamos ya a darle otra perspectiva y otra seriedad a la música en sí entonces ya hay un cambio importante y desde esa presentación a día de hoy sí que vemos o yo veo un cambio la gente la gente que desde el principio nos apoyó hay gente que está ahí de siempre mucha gente nueva por supuesto que nos va conduciendo se van sumando es bonito es bonito sobre todo cuando vas sales de tu tierra digo de Málaga o de Andalucía porque nosotros hacemos cosas por Madrid por Valencia hemos subido varias veces y bueno es bonito cuando se te te apoya y esa es la vitamina y la energía que nos da para seguir luchando porque ya sabes Javi que esto no es fácil esto es el mundo del arte y la música nosotros somos dos autónomos que aparte compartimos trabajo aparte artístico y bueno no es nada fácil pero esa vitamina y esa pero estáis juntos todo el tiempo prácticamente sí de momento nos llevamos bien de momento discutimos 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 también porque hay que discutir hay que discutir de vez en cuando si no nos va somos las parejas ¿quién chinchaba quién de pequeño? yo creo el pequeño tú eres el mayor de los tres entonces no, no es Lorena mi hermana mi hermana mayor el luego fui yo y aquí no lo habrás hecho tan mal cuando estáis juntos ahora cantando estamos bien y al final bueno si a veces discutimos pero es normal hay que discutir para también que contrastar opiniones y al final de ahí salen las ideas y demás que iba a decir que sabemos que en Sevilla hay mucha gente que nos escucha tenemos datos reales de que hay mucha gente que bueno sigue sobre todo nuestra música de donde nacemos que la sevillana el Rocío y demás y si sabemos que hay gente que nos escucha aquí pero bueno que estamos ojalá encantados de que vengamos por aquí pronto y que bueno va a ser un concierto para toda Sevilla si os animáis ahora que viene la velada de Santana también bueno pues ya que hablas de directo y como estáis presentando como nadie porque no cantamos un poquito también yo abuso ya que traes la guitarra nosotros disfrutamos cantando el tiempo pasa deprisa y se escapan mil detalles por eso vivo cada segundo cada momento cada instante porque un día sin sonreír es un día perdido por eso sigo hacia adelante y lo malo lo echo al olvido poco a poco voy soñando y dibujando mi camino y es que pronto llegará el día que no importe lo prohibido y por la vida como nadie a donde me lleve el aire con mi guitarra la mano a cuando llegue el verano olvidarnos de las penas y no acordarnos del pasado que yo no quiero riqueza quiero vivir esta fiesta rodeado de los míos lo mejor que me alimenta que bonita es la vida cuando la siento cerca que bonita es la vida que bonito que bonita más las frases que bonita la vida que bonita la vida que bonita la vida que decía Dani Martín que no se nos vaya eso y sobre todo lo que decís que cualquier día si un día no sonríe es un día perdido y el mensaje es lo más optimista hay que vivir la vida aprovechar el momento y que estamos aquí solo una vez la vida y decir ese es el mensaje y ese es el mensaje que hay que aprovechar el momento vivir el momento que la vida solo hay una pues a disfrutar de la vida oye mucha suerte este verano que sé que tenéis mucho trabajo y no veáis por aquí siempre aquí tenéis vuestra casa vamos que en septiembre os cito aquí de nuevo así que no me faltéis un placer volveremos volveremos pronto hermanos Lolo Emilio muchas gracias no tenemos tiempo para más bueno si tenemos tiempo para más porque vamos a despedirnos con el videoclip que hemos visto antes de fondo precisamente este nuevo single que acabamos de escuchar en directo nosotros nos despedimos por hoy pero recuerden que mañana nos volvemos a ver como siempre aquí a partir de las 7 de la tarde en Soy Sevilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!